de Ciencia y Tecnología otorgue a los becarios la prórroga de la beca de manutención por un año a la que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado. La que suscribe diputada federal Maritelma Guajardo Villarreal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta 61 legislatura con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea esta proposición con punto de acuerdo para instar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología otorgue a sus becarios la prórroga de la beca de manutención por un año a la que tienen derecho para la conclusión de sus estudios de posgrado al tenor de las siguientes consideraciones. Hago uso de esta tribuna para tratar un asunto que es de vital importancia para el país, como es el déficit que tenemos en el número de científicos e investigadores y profesionistas con estudios de posgrado, es decir, con grado de maestría y doctorado. Seguramente no es la primera vez que sabemos que México forma menos profesionistas con posgrado frente a países con economías similares a la nuestra. Esta problemática la ha reconocido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que a finales del pasado sexenio admitió que, por ejemplo, mientras en Brasil se gradúa 9 mil doctores al año, en México se producen solo mil 717, es decir, solo el 19.1% de los que se generan en este país. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el nivel de doctorado en nuestro país tiene un preocupante déficit, ya que solo el 0.2% de los estudiantes en edad de cursar una maestría o doctorado logra obtener este grado. Este enorme potencial, sin embargo, no lo aprecia el CONACYT, pues de manera inexplicable canceló otorgar una prórroga a sus becarios para la conclusión de sus estudios de posgrado. En una carta publicada este lunes pasado, el primero de febrero, en el periódico La Jornada Becarios del CONACYT, externaron su preocupación e inconformidad. Por lo anteriormente expuesto, presento el siguiente punto de acuerdo, único. El Pleno de la Cámara de Diputados insta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, otorga a los becarios la prórroga de la beca de manutención por un año, 12 meses efectivos, por ser un derecho que les asiste, conforme al convenio firmado entre los becarios y ese organismo, a efecto de que puedan concluir sus estudios de posgrado. Le pido, diputado presidente, que este punto de acuerdo sea remitido a la Junta de Coordinación Política, ya que hay un acuerdo en esta Junta de Coordinación que tratándose de puntos de acuerdo que tengan que ver con recursos, esta coordinación lo pueda revisar.